Ok máquinas, tenemos 6 personas y 7 coches, no sé, habrá que usarlo ¿no? digo yo, habrá que usarlo. ¿Quién es el que mejor conduce de aquí? Tú tienes super coche ¿no? ¡Papá! Este es el que no lo vamos a llevar, porque tú no puedes conducir, si uno no entra, si el que mata a la gente lo dejamos de aquí mejor. Digo yo, ¿sabes lo que te digo? El SVG lo voy a llevar yo porque soy el jefe, ¿sabes? ¿Cuánto puedes conducir? Ese que va entonces. ¿El SVG? Sí. ¿El SVG? 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 Pero ahora, déjame que te lo saco yo de ahí. Sí, gracias. Lo tuvo lasm Andersunov. Liatorianos en Cossack. ¡Dale, mala eso Alberto! ¡Dale! Enjoy your meal now. ¡Hab Rugged another 35 gram! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!